www.achiras.net.es, el portal de Girón. Estoy hablando del Hospital Cantonal de Girón, que quiere ser arrebatado una vez más en su autonomía administrativa y financiera. Tenemos los documentos, no estamos mintiendo, no estamos alarmando a la ciudadanía, el acuerdo ministerial es claro, pasa a un tipo centro C, y sé muy bien lo que significa eso, y Callar sería cómplice de un acontecimiento que no quisiera que suceda aquí en Girón. El día de ayer hubo una presentación aquí del Ministerio de Salud, pues realmente ellos debían venir con el acuerdo ministerial que nos ofrecieron ya en Quito, dejarnos como hospital básico, eso nos ofrecieron con su autonomía, no venir con un papelito. Esto no, esto confunde, esto desdice de las autoridades de salud. Lamentablemente también aquí el Estado nos queda debiendo mucho a nuestra población, no solo hoy, ayer, si nosotros antes como iglesia, como fundación, como municipio, no hubiéramos ampliado el hospital, hoy hubiéramos tenido tal vez un pequeño hospital con unas 10 camas, pero el esfuerzo de la comunidad personal mía hizo que hoy el hospital tenga 10 camas más, y por eso tenemos 25 camas. El hospital ha mejorado antes de 8 horas, hoy 12 horas, hay un equipamiento también que se ha ido llegando, que ha mejorado mucho, pero no es lo suficiente para atender como así necesita nuestra gente, nuestra niñez, nuestros adultos mayores. Confío que en los próximos días esta preocupación que tiene nuestra población, que es justa, que es noble, de que estos servicios se perpetúen así de esta manera, eso es lo que aspiramos. Así nos ha manifestado el Ministerio de Salud en la persona de la Vice Ministra, que en los próximos días confío que nos hagan llegar por escrito, que nuestro hospital como tal, como está sirviendo, de esa manera siga y mejore, y que jamás los enfermos van a irse a Santa Isabel y luego van a irse a Cuenca. No, confiamos que no jueguen con nuestro honor, con nuestra dignidad, confiamos que el Ministerio o desde la Presidencia den esa respuesta por escrito para tranquilidad y paz. Mientras tanto, tampoco podemos estar esperando noticias, creo que hay una preocupación también de continuar mejorando el tema de lo que es la parte de las emergencias, se van a levantar todos los estudios para mejorar lo que es emergencia, mejorar ojalá que haya más espacio para otros servicios más, y así podamos decir, a más de lo que se tramite, las gestiones que se hagan, nosotros también a empeñarnos en mejorar.